Mientras la capital sinaloense sufría los estragos por las lluvias de la semana pasada, el alcalde Sergio Torres vacacionaba en la Ciudad de México. Tras registrarse un nuevo incremento en el precio de la gasolina y el diésel, el director de Vialidad y Transporte de Gobierno de Sinaloa, Domingo Ramírez Armenta, dijo desconocer cuál sea la actitud que vayan a tomar los transportistas en el Estado. Escuelas de educación básica que exijan cuota como requisito para preinscripción serán denunciadas, señaló el subsecretario de Educación Básica, Pedro Torres Félix. El secretario de Salud de Sinaloa, Ernesto Echeverrés Puro, se negó a dar declaraciones después de que publicamos que trabajadores regularizados, formalizados y de contrato de la Secretaría de Salud acusaran que no habían recibido su pago correspondiente de la segunda quincena de julio.